Es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y es aspirante a la nominación a la alcaldía en el municipio cabecera de la provincia de Hermanas Mirabal, en el municipio de Salseo. Qué bueno que nos visita esta noche el doctor Domingo Payero Lora. Lolito, buenas noches amigo. Qué placer tenerte. Nosotros es un placer estar junto a usted y a su gran audiencia y televidencia en la región nordeste y principalmente en la provincia de Hermanas Mirabal, de la cual nosotros somos parte. Lolito, ¿cómo van los trabajos? Te presentas, tienes la intención de ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana en el municipio de Salseo. ¿Cómo van los trabajos? ¿Qué estás haciendo para conseguir la candidatura? Fíjate, Vladimir, tú sabes que nosotros somos obreros de la política y tenemos mucha credibilidad en la base del partido y en la base del pueblo. Por eso nosotros hemos concitado el apoyo de casi la totalidad del partido, por no decir la totalidad, porque siempre hay algunos cabos que nos quedan amarrados, pero en realidad nosotros contamos con la mayoría de los aspirantes a regidores y además de eso... ¿Tú cuentas con la mayoría de los aspirantes a regidores? Sí, sí, sí. La mayoría, tú lo vas a ver aquí. Cuando nos presentemos, tú lo vas a ver. La mayoría de los aspirantes a regidores están alrededor de la candidatura a la alcaldía del doctor Lolo Pallero. ¿Cómo van los trabajos en las comunidades, en los comités intermedios, en las estructuras propias del PLD? Hablamos de los aspirantes, háblame de las estructuras del PLD. Usted sabe que ahora mismo en la parte estructural del PLD nosotros jugamos un papel muy predominante. Usted se dio cuenta que en la actividad que se celebró en días pasados con respecto a la candidatura presidencial del partido, el equipo presidido por nosotros tuvo el éxito en los tres municipios y en los dos distritos. Es decir que nosotros contamos con una buena estructura de trabajo. Esa estructura se dice que ha estado mellada, que algunos han partido al Partido Revolucionario Moderno y al Partido Fuerza del Pueblo. Esa gente que se han ido. Bueno, tú sabes que no vamos a negar el impacto que pueda tener la salida de uno que otro compañero, pero había un líder dominicano llamado Joaquín Balaguer que decía que no se ganaban dos procesos con el mismo equipo. Se supone que en el tren se montan unos y se apegan otros, pero también se montan mucho más. Es decir que nosotros hemos revivido la estructura del partido de tal manera que en el intermedio que yo presidía ahora son tres intermedios. Uno lo dirige Marco, el otro lo dirige Jochi, el otro lo dirige Luis Ureña y así en Hallabo, por ejemplo, que había un solo intermedio, ahora hay dos. Se fue este dirigente César Amado. Bueno, pero si tú te pones a ver a César Amado, no terminó de llegar. ¿No terminó de llegar? No. Esa son gente que llegaron y se retiraron. Es decir que no es una cosa, que no es una pérdida. Ahora tú me dices que se perdió Alexis, que se perdió Rafaelito, que se perdió Bienvenido, que se perdió Neno, que se perdió, es decir, que se perdió Juan Carlos Fernández. Entonces, ese es el tipo de cosas que se ve. Porque hay gente, por ejemplo, hubo uno que se inscribió para aspirar al regidor, uno que se llama Pedro, me parece. Bueno, y a la semana el mismo renunció. Es decir, porque hay gente que a veces no tiene fundamentadas las ideas y entonces creen que es una cosa y luego le sale otra. Eso no quiere decir que se haya perdido Hallabo por eso. ¿El PLD se mantiene fuerte en el municipio de Salcedo? ¿Sabe que el PLD, usted se ha dado cuenta que nunca han querido hacer una encuesta entre los tres partidos? Siempre la hacen con los candidatos. Con los candidatos. Si usted hace una encuesta conmigo y del otro lado usted pone, por ejemplo, a otro ciudadano común que no ha tenido impacto en la política y cuando vayan a buscar, van a votar más por el que más se conoce. Y entonces, ¿por qué no hacen una evaluación en esas encuestas del PRM con el PLD y con la fuerza del pueblo? ¿Tú entiendes que el PLD está por encima de la fuerza del pueblo en el municipio de Salcedo? En todas partes. ¿El PLD está por encima de la fuerza del pueblo? El PLD no ha bajado de ese 40%, no ha bajado. El PLD no ha bajado del 40%, está por encima de la fuerza del pueblo. No, 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 eso es una falsedad. ¿Cómo usted se está creyendo que usted de un 3% va a subirse a un 40% sin tener ningún aluvión? ¿A dónde está el aluvión? Porque una cosa es que se vaya un síndico, que se vaya un regidor, que se vaya... Eso se llevó el partido, eso. Pero no se llevó el partido. Eso ha pasado muchísimas veces y no ha pasado nada. El PLD, el PLD le va a demostrar en los próximos días, cuando haga la actividad nacional, para que usted se dé cuenta quién es el partido, a ver quién es el partido de primer lugar. El PLD todavía no ha hecho la primera actividad nacional. ¿La va a hacer? La va a hacer en los próximos días. Va a mostrar músculos. Va a mostrar los músculos. Vamos a lo municipal, meramente municipal. Él es aspirante a la alcaldía del municipio cabecera de la provincia de Hermanas Mirabal. ¿Por qué tú quieres ser alcalde? ¿Por qué? Usted sabe que yo he sido nominado varias veces y me han sacrificado para favorecer a ciertos candidatos que no tenían el aval. Que no tenían el aval para pasar y que se buscó las negociaciones con otros partidos para fortalecer la senaduría principalmente. Entonces, usted sabe que nunca se negoció con Mercedes Ortiz. Nunca se negoció con Mercedes Ortiz, con Mecho. Nunca se negoció. Se negoció con Isidro. Se negoció con Isidro Rosario. Con Isidro Rosario. Porque Isidro Rosario le aportaba voto al senador. A Luis René en aquel entonces. Pero anteriormente se le pasó a Roquelín. Te recuerdo 2006. Sí. Yo con un 79% a lo interno. Contra un 14% del contendor. ¿Te sacrificaron a ti por poner a mí? Me sacrificaron a mí. Y la palabra textual de Leónel Fernández delante de Jaime David, de Bauta y de Luis René y de quien te habla. Sentado en el primer despacho del palacio. ¿Valió la pena ese sacrificio, Lolo? Me dijo Leónel Fernández tres veces. Compañero Lolo, con usted se gana, con usted se barre. Pero no hay 2008 sin Senado. Y te sacrificaron. Y me sacaron de la contienda. Y pusieron a Roquelín. Y tuvimos que echar a Roquelín encima. Bien.